Razón Pública nació como un proyecto colectivo de periodismo académico para hacer un periodismo que no solamente informara, sino que analizara problemas centrales del país de una manera muy fundamental. Inicialmente los fundadores nos comprometimos de acuerdo a nuestros ingresos a hacer un aporte mensual, pero eso no es fácil. Y mientras no logremos ampliar los recursos de Razón Pública, es muy difícil dar pasos a hacer la revista cada vez más nueva, más moderna, más fresca, a incorporar gente que maneja otros lenguajes, porque el periodismo masivo, francamente, es mi opinión, la calidad ha ido disminuyendo notablemente. Comencé a trabajar en Razón Pública ya hace cuatro años, cuando empecé lo hice como parte del equipo de editores. Soy director del área de dinámicas de conflicto de la Fundación Unidas para la Paz, hace poco. Ya hace casi diez años soy un feliz colaborador de Razón Pública. Desde entonces he ido evolucionando como investigador. Muchas de las cosas que he escrito en Razón Pública han sido resultados de mi investigación. Razón Pública para mí ha sido un espacio de aprendizaje enorme. Ese trabajo además en engranaje y en equipo, en coordinar con las personas, en escuchar las posiciones, en debatir enfoques y demás cosas que suceden en la revista, también ha sido importante porque la revista es un espacio en el que realmente creen en el talento joven. Creo que la razón, la labor que hace Razón Pública, pues es muy importante en términos de lo que es un portal de divulgación académica, es el lugar de encuentro de diferentes perspectivas, también de diferentes especialidades y creo que eso es muy valioso de lo que puede ofrecer y de lo que ha ofrecido Razón Pública en todos estos años. Creo que en la revista hay esa intención de tender puentes entre la generación mía, digamos que ya estamos de salida, y la generación intermedia y la generación joven, que es fundamental. La revista también cada vez pasa más a ser parte de nuestro proyecto también como personas jóvenes, que creemos 100% en que los argumentos y el debate como se dan en Razón Pública son fundamentales para mantener la democracia de este país. Pues muy contento de todos estos años de colaborar con el portal. Los lectores y las lectoras aporten y ayuden a que la revista persista y sobrepase la generación de los fundadores.